A pesar de todo lo que digan de ti Por encima del mundo, por encima de todos Tú serás para mí A pesar de todo lo que digan de mí Aunque a todos les perece, aunque el mundo se queme Voy a ser yo de ti Porque el amor Ni se compra ni se vende Y el corazón Se le entrega a quien se quiere Porque el amor No conoce nuestros juicios Y nuestro amor Es amor sin compromisos A pesar de las cosas que dicen De los dos Contra el viento y marea En contra de lo que sea Seguirá nuestro amor Porque el amor Ni se compra ni se compra ni se vende Y el corazón Se le entrega a quien se quiere Porque el amor Porque el amor No conoce nuestros juicios Y nuestro amor Y nuestro amor Es amor sin compromisos Porque el amor Ni se compra ni se vende Y el corazón Y el corazón Se le entrega a quien se quiere Porque el amor No conoce nuestros juicios Y nuestro amor Es amor Es amor Y el corazón